Hola, mi nombre es Claudia Leticia Aguirre Sánchez y me encanta el tenis porque es dejar todo en la cancha, es vivir con la adrenalina hasta el último punto. Hola, me encanta la WTA, he estado asistiendo a todos desde las finals el año pasado también. Es emocionante ver a las jugadoras como dejan todo. Si uno hace su mejor esfuerzo aquí en la cancha, ellas se desviven, ellas viven ahí y el ambiente es hermoso, es todo mundo apasionado por el tenis y las chicas dejan todo. Y estar ahí viviendo esas emociones es como si uno estuviera en la cancha y estuviera dando con ellas todo. Me encanta estar ahí, el ambiente, los patrocinadores, el irte a comer unas cositas ahí mientras estás disfrutando los partidos, hermoso. Hay que ir.